A través de sus redes sociales Andy Rivera compartió un video donde se le ve cantándole románticamente a Aida Merlano, esto ha llevado a que sus seguidores se pregunten si comenzó una relación sentimental. El cantante Pereira no también es recordado por la relación que tuvo con Lina Tejero, sin embargo no habría tenido otra pareja durante este tiempo. En la grabación difundida recientemente por Andy Rivera se le ve muy pegado a Aida Victoria. Las imágenes han generado mucha intriga entre los fanáticos, pues la influencer parecía ser amiga de la es del artista Lina Tejero. En el inicio del clip de Instagram compartido por el cantante se ve lo que podía ser el inicio de una nueva relación de los famosos. A pesar de que en el video no se confirma nada la manera en que ambos se cantan, han generado mucha expectativa entre sus seguidores. Al inicio de la grabación Aida Victoria Merlano es la primera en aparecer colocando una canción de Andy Rivera, luego los dos empiezan a cantar mientras sus bocas están muy cerca. No obstante, varias personas aseguran que la razón por la que el influencer estaría con el cantante sería porque es la modelo de su nuevo videoclip musical. ¿Ustedes qué opinan?